¡Suscríbete al canal! Sueños de Gloria Un reality donde un grupo de adolescentes se convertirán en hombres a través de la educación y el deporte Una carrera por jugar en la primera división Sueños de Gloria Nuestros protagonistas pelearán por un lugar, por una idea, por un espacio en el corazón de la afición, en el corazón de la cancha Pero el fútbol es asociación, es juego en equipo, es pasión compartida El capítulo de hoy Sueños compartidos Vamos por lo más importante, por nuestras familias, por ustedes, por nuestra institución que amamos Nuestros héroes comparten sus sueños Debutar, ser consistentes, ser seleccionados o jugar en Europa En el fondo, cada uno tiene su búsqueda personal Sin embargo, en estos sueños no están solos Detrás hay una madre, un padre, hermanos o amigos que los alientan Que sufren las derrotas Que celebran las victorias, lo mismo o más que los propios futbolistas Como sea, lejos o cerca La familia es un motor Un impulso para alcanzar Los sueños de Gloria Alexis Peña Nacido en Culiacán, Sinaloa Viene de una familia modesta Gente del norte Su papá tenía gusto especial por el béisbol Quería que su hijo heredara esa afición Y hacia allá lo impulsaba Pero Alexis llevaba el fútbol en el corazón A los siete años decía que se iba al parque Y en realidad, se iba a jugar fútbol Pues, yo estaba muy pequeño Quería jugar fútbol Pero mis papás no me dejaban Decía que estaba muy chiquito Y que me podía pasar algo Y a poco a poco, como fui creciendo Me fueron dando permiso y fui jugando Poco a poco me fui desenvolviendo en el fútbol Poco a poco destacó en las elecciones de la ciudad Y después en el estado Le llegaron ofertas de equipos Que querían al grandote entre sus filas Justo teníamos un torneo internacional en Jalapa Con equipos nacionales y extranjeros Y yo llevaba acá seis meses Y un día le digo a Carlos Ferreira Le digo, me tienes que conseguir un defensor central derecho Y me dice, te prometo que te voy a traer uno Fue así que después de una visoría Tuvo la oportunidad de llegar al Club Pachuca El estar solo acá ya es Uno se hace independiente Pero igual hablo con ellos cada que puedo Después de entrenar, de comer, en las tardes Antes de dormir Y así, cada que puedo les llamo Para saber cómo están Y ellos Que sepan cómo estoy yo Ahí, la alimentación adecuada Los entrenamientos profesionales El hogar y la escuela Fueron posibles todo bajo un mismo techo Fue becado en el centro de alto rendimiento Tuso El ART Y es algo difícil Porque hay como que muchas reglas Muy estrictamente Que tienes que seguir Y es como un proceso Existe un horario tipo Donde te dice qué hacer Cuánto tiempo lo tienes que hacer A qué hora se acaba Qué sigue después Él es muy inquieto Es muy bromista Le gusta hacer incidencias Le gusta hacer bromas Y eso obviamente hace uno ver lo que parece ser Que es el chico inquieto Que es el chico que tiene que estar Atrás de él El estar lejos de la familia Es un gran esfuerzo Están muy orgullosos los dos Del saber que lucho por lo que quiero Y por mi sueño más que nada Que es el jugar en primera división Si es tu familia Y vienes con ellos Y te vienes y te desapartas Definitivamente Y los ves poco al año Es algo que lo valoras Y te esfuerzas mucho más Alexis Peña es un jugador Que hace un par de años No estaba considerado dentro de la escalera No era un jugador relevante Incluso que era candidato a baja Porque tenía algunas deficiencias técnicas Porque no se había desarrollado De acuerdo a lo que nosotros esperábamos Siempre ha sido un muchacho muy entregado Un tipo que no da pelota por perdida De un gran profesionalismo Y eso lo llevó a empezar a mejorar A mejorar ostensiblemente Él creemos que tiene muy buenas condiciones Entrar veloz, intenso, va muy bien en el juego aéreo Fuerte en los cruces Es muy concentrado dentro de la cancha O sea, él es un tipo a lo mejor No de tanta creatividad Tanta elegancia para jugar Pero él es muy inteligente Y él sabe sobreponer esa diferencia A otros jugadores Un solo sueño Una sola expectativa Luchar por su espacio en primera división Yo siento que para debutar en primera división Tienes que tener talento Pero igual ser disciplinado Depende de mí De mis ganas De mi talento Y dar del todo Alexis Peña Un luchador incansable Un hombre valiente de Culiacán Que le ha puesto el pecho Al balón Todos los chicos que hemos visto Que puedan llegar más lejos Mucho es el respaldo de la familia Al final nosotros estamos aquí para apoyarles Para quizás formar parte de su familia como tal Porque viven más con nosotros que con los papás Pero la figura paterna jamás Nosotros las vamos a suplir Jamás Emanuel El Maque Ortega Un muchacho bajito de Sonora Un hijo de la modestia y la adversidad Un hijo del trueno y de la tarde En la que no hay mucho para donde mirar Y pues ya crucé el proceso de la sub-17 Que es muy bonito Ahora me toca cruzar el de la 20 Y primero Dios pues Quiero quedar campeón en la 20 Para que arriba me tomen más en cuenta Más que cuando la cosa viene mal mal Él quiere la pelota Y eso es muy relevante Él tiene un problema físico De que es muy chiquito Tiende a engordar Necesita estar Necesita dedicarse a su físico Mucho más que cualquier otra persona Hay gente que se puede comer una vaca El fin de semana y llega bien el lunes Él se come unos fritos Y sube dos kilos Entonces tiene que estar Encima de su físico todo el tiempo ¡Gracias!